Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Sauber devela su nombre definitivo para la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 y bueno, como previamente se había comentado el nombre Stake F1 Team Kicksauber no será el nombre que van a utilizar para el día a día, será una versión que será muy interesante. Mucho más pequeña y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, de cara a la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 hay dos conjuntos que van a cambiar su nomenclatura con respecto a... con respecto al ya terminado año 2023. Bueno, uno de ellos es Escudri Alfa Tauri que todavía no se pronunció con su nuevo nombre, aunque se podría llamar obviamente Racing Bulls. Otro es la marca Sauber que perdió a... como oficiadora la marca automotriz italiana Alfa Romeo y emitió un primer nombre que no va a ser el definitivo utilizado por el conjunto suizo y bueno. Sauber, como sabemos, llegó a un acuerdo con la marca Audi de cara a la temporada 1026. La de la marca de los cuatro aros. Los de la marca de los cuatro aros van a comprar más de la mitad del equipo pasando a ser parte de su propiedad y bueno. Esto precipitó la salida del equipo de la marca Alfa Romeo, quien fue el patrocinador principal del equipo durante los recientes años. Y va a dejar de serlo para esta nueva temporada 1024. Y bueno, inicialmente el nombre con el que se presentaron en la inscripción de la FIA el reciente mes de diciembre causó bastante revuelo porque se llamaron Stake F1 Team Kick Sauber. Este nombre, sin embargo, advirtieron que no sería el nombre que van a utilizar para el día a día, poniendo como fecha revelación el primer día de este año 1024 que acaba de empezar. Y bueno, finalmente los del equipo con cuartel general domicilado en Himwil anunciaron que el nombre que van a usar será una versión abreviada de la nomenclatura. Es decir, pasarán a llamarse Stake F1 Team, teniendo una gran importancia de la... teniendo una gran importancia de la... al igual que la tuvo Alfa Romeo y dejando Kick únicamente para el chasis, el cual va a ser llamado como Kick Sauber. Y bueno, esto no supone un problema para ninguno de sus dos auspiciadores porque Stake y Kick son del mismo dueño. Y bueno, como sabemos, aparte de eso, estas dos firmas llevan ya un año con la marca Sauber. Esta misma, en el caso de Kick, tuvieron una gran importancia en el Gran Premio Bélgica, donde se usó un diseño especial con la decoración Kick. Algo que podría repetirse en estos siguientes dos años y bueno... Y además, la presentación del próximo coche, el equipo Sauber, será el C44, será el Londres para el próximo día 5 de febrero. Y bueno, desde el conjunto domicilado en Himwil ya hablaron sobre sus proyectos, confirmando el cambio de concepto que va a introducir para el año siguiente. Y bueno, Alessandro Aluni Bravi, el representante del conjunto de Fórmula 1, comunicó que este paso fue solamente el comienzo de su ambicioso programa de activación bajo su nueva identidad. Y bueno, la temporada pasada representó el inicio del viaje de Steak en la F1 y el papel de la marca al frente Steak F1 Team representa el siguiente paso lógico y emocionante en este camino. Y bueno, eso afirmó el mismísimo italiano y bueno, Steak solo aprovechó con éxito la creciente base aficionado a la F1 para mejorar su propia comunidad. Sino que también atrajo a un público completamente nuevo a la categoría, beneficiando no solamente a nuestro equipo, sino también a todos los demás en la F1. Bueno, tuvimos la oportunidad de participar en algunas actividades increíbles con alguno de los embajadores de Steak, con la leyenda del fútbol argentino Sergio El Kun Agüero y el rapero indio canadiense Karan Aukla. Bueno, eso aseguró el mismísimo Bravi. Bueno, 2024 será una nueva página por escribir y la oportunidad de hacer más, mejor y llegar aún más lejos. Esperamos un calendario de eventos aún más emocionante en esta nueva temporada. Por otra parte, el cofundador de la empresa Steak, Edward Craven, respondió esto. Estamos encantados con la oportunidad de aportar una identidad de electricizante completamente nueva a nuestro equipo de Fórmula 1, donde el pistole es salida a la temporada con un nuevo nombre de equipo atrevido, Steak F1 Team. Alimentados por una profunda pasión por la velocidad, la innovación y la superación de los límites, ahora estamos en una posición ideal para llevar al equipo a cotas sin precedentes a partir de 2024 y más allá. Los próximos años serán un viaje emocionante con algunas actividades alucinantes que redefinirán la emoción dentro y fuera de la pista, así que prepárense y permanezcan atentos ya que Steak F1 Team acelera hacia un futuro emocionante. Eso aseguro para concluir y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.